¿Cuál es la relación entre la microbiota y el sistema inmunitario? La microbiota y el sistema inmunitario son aparentemente elementos antagónicos, pero ya veremos que esto no es así. Ambos actúan comunicándose entre sí en beneficio mutuo y sobre todo en beneficio del ser vivo. El sistema inmunitario está formado por un conjunto de moléculas, células y tejidos cuya función principal es defendernos frente a los patógenos. Y para ello tienen que cumplir dos normas. Una, reconocer lo propio y aceptarlo. Y dos, reconocer lo extraño, como los patógenos, y eliminarlos. Esto es especialmente cierto en las mucosas, que tienen un sistema inmunitario muy complejo, muy densamente poblado, ya que las mucosas son potenciales vías de entrada de agentes extraños. La colonización del recién nacido se produce en el momento del parto y eso va a establecer una siembra de microorganismos que van a formar la microbiota del ser vivo a lo largo de toda la vida. Y durante ese proceso tienen que establecer una comunicación adecuada con esa microbiota que produce efectos beneficiosos para el ser vivo. Paradójicamente, el sistema inmunitario tiene que aceptar estos microorganismos que son potencialmente extraños, pero que no es así. Tiene que aceptarlos y tolerarlos. Con lo cual hay que aumentar el concepto de qué es lo propio. Son solamente los componentes y tejidos propios o también la microbiota. No solo eso, existe una comunicación bidireccional clara entre la microbiota y los componentes del sistema inmunitario. Alteraciones en uno afectan a la composición del otro. Así que si hay alteraciones en la composición de la microbiota, el sistema inmunitario no se desarrolla adecuadamente. Y a la inversa, si el sistema inmunitario no se desarrolla adecuadamente, hay una diferente composición, una disbiosis en la composición de la microbiota del ser vivo. Se conocen numerosas patologías que tienen en común una disfunción del sistema inmunitario, como son infecciones, enfermedades autoinmunitarias, inmunoeficiencias, que se acompañan de una disbiosis, de una alteración en la composición de la microbiota y de los metabolitos que se producen. Y que de alguna forma están implicados en la aparición y el desarrollo de estas patologías. Por eso es importante tener una buena composición de la microbiota. Para tener un sistema inmunitario eficaz, es relevante que no haya disbiosis, que no haya alteraciones en la composición de la microbiota. Así tendremos un sistema inmunitario que nos defenderá frente a patógenos extraños y potencialmente dañinos.